En el corazón de la agroindustria de la palma de aceite, la pasión y el compromiso por la sostenibilidad son la fuerza que impulsa a nuestro sector hacia un futuro próspero. Hoy reconocemos a quienes día a día, con su esfuerzo, contribuyen a consolidar la sostenibilidad de nuestro origen, adoptando las mejores prácticas ambientales y sociales en el cultivo y proceso de beneficio, convirtiéndose en un referente para Colombia y el mundo. Descubramos juntos cómo nuestros palmicultores marcaron la diferencia durante el 2023, a través del compromiso por el desarrollo sostenible en sus regiones y que fueron reconocidos sus proyectos ambientales y sociales con el reconocimiento a la sostenibilidad palmera 2023. Te presentamos el proyecto Cero Uso de Plagicidas. Los agroquímicos entonces los dejamos a un lado porque no encontramos ningún beneficio en ellos. Ya hace más de 15 años, casi 18 años, que no utilizamos agroquímicos. Y tenemos una producción en el momento de 36 toneladas por hectárea, que me parece porque son buenas. El no uso de agroquímicos se ve en todos los aspectos, en la producción, en el cultivo, la presencia del cultivo siempre permanece con un verde hermoso. El no uso de agroquímicos yo se los transmito a mis compañeros, a mis cultores, que no los utilicen. En el sector palmero celebramos el compromiso con la sostenibilidad e impulsamos las acciones que inspiran con su ejemplo. Juntos plantamos semillas para un mejor mañana, porque somos parte de un origen que hace la diferencia. Gracias. Gracias por ver el video.